Con minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Desarma esas vanitas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Cinco minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. Desarma esas palijas, no te vayas, no, te pido a dar rodillas, no me des su adiós. Mánitos arriba ahí, muchísimas gracias. Quiero dedicar esta canción para todas aquellas mujeres que se han sentido traicionadas. Con todo mi cariño, dice... Entérate, no hay ninguna amiga la que noche y día manda mil mensajes. No me quedo sola, tengo compañía, si te vas de viaje, haces mal si confías en mí. Entérate, me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio, hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras, a descalza caminar por nuestras espinas. Y en su cama te he cobrado cada error, tú me obligaste. Tus traiciones me empujaron a sus brazos, me hiciste en pedazos. Que no te extrañes y disfruto tu dolor. ¡Mánitos ahí! 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 Dicen... No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento. No fue mi culpa haberle dado al corazón. Aquí no tienes sentimientos y me perdí creciendo en ti. No me arrepiento. La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar ni quedarme sin nada. Si bien me lograste engañarme, me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar lo mejor que genial. Te juro que voy a olvidarte, aunque sea en otra vida. Llora mi garganta si te vas. Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. Llora mi garganta no da más. Mis días ya no ven el sol y se están muriendo. Llora mi garganta, amor, sin ti. El deseo se abre en mi orden. Lo que fue un engen me hace infeliz. A ver esas manitos bien arriba. Con todo mi cariño para todos ustedes. Un beso muy grande para todo el país. Para Uruguay, para Bolivia, para Chile, para todos los amigos de Facebook. Con todo mi cariño. Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado. Ahora que la soledad lastima y duele tanto. Ahora que ya el sol no está en quien lleva mis espacios. Las dudas que dejando van, huellas de fracasos. Llora mi garganta si te vas. Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento. Llora mi garganta no da más. Mis días ya no ven el sol y se están muriendo. Llora mi garganta, amor, sin ti. El deseo se abre en mi orden. Lo que fue un engen me hace infeliz. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. No me diré, es que tú lo has querido. Pues mira tú, cómo te harías, cómo fueras tú. Con la esperanza que yo puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor. Veo en la libre si tú vas a ser. El hombre que el que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver. Como tu mujer. Como tu mujer. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias a todos. Bendiciones. ¡Sí, sí! Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. ¡Es lo mejor! De ahí vuela libre si tú vas a ser El hombre que al que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer